Yo no soy de la doce, yo no soy un guerrero, yo no soy como el nazi, que andan en patrulleros. Yo soy de San Lorenzo, los sigo a todas partes, porque tenemos huevos, porque tenemos parte. Yo no soy de la doce, yo no soy un guerrero, yo no soy como el nazi, que andan en patrulleros. Yo soy de San Lorenzo, los sigo a todas partes, porque tenemos huevos, porque tenemos parte.